Mira, esta asamblea me parece que es muy importante porque reivindica la educación pública, en este caso la universidad pública, como un derecho, como un derecho de todos los ciudadanos. En este sentido, el gobierno nacional, el gobierno que hoy encabrece a Mauricio Macri, está llevando adelante un plan neoliberal que atenta verdaderamente con el financiamiento de las universidades públicas. Hoy más que nunca necesitamos más financiamiento para la universidad para garantizar no solamente los puestos salariales y las reivindicaciones salariales de nuestros docentes, sino también la calidad educativa. En este sentido, como autoconvocado frente al ajuste, consideramos que el desfinanciamiento en el espacio de la educación pública atenta contra los derechos conseguidos durante tantos años y con el esfuerzo de tantos años de nuestros compañeros. ¿Cómo esperan que sean los resultados de estas medidas de fuerza que están llevando adelante los docentes, pero también se han sumado los no docentes para una medida de fuerza para el viernes? Me parece que lo más importante en este sentido, lo decíamos recién con los compañeros, en los unidades en la acción, no solamente de los docentes, los no docentes y los estudiantes, sino fundamentalmente abrirnos en conjunto con toda la sociedad, en este caso de Río Cuarto, de la provincia y del país. Se trata en realidad de una problemática nacional que nos afecta a todos porque cuando se ataca la universidad pública, cuando se ataca la educación pública, en definitiva está perjudicando el conjunto del pueblo argentino.